Y finalmente los libranos, transitan las oportunidades, la posición de los planetas hace que dos o tres o más personas los estén buscando y ojalá sea con buenos fines amado Libra, ojalá no sea que te están buscando para malas reuniones, dos o tres o más llamadas, dos o tres o más noticias, dos o tres o más clientes que quieren dar contigo. Una palabra acerca de esto Libra, dos o tres o más amores no es buena idea, mira que las ofensas que le hacemos a Venus a Afrodita, la del amor, ella las cobra, así que termina una relación antes de empezar otra, pero en el resto de tu vida dos o tres o más amores, oportunidades, propuestas, porque no, llamadas. Si una persona te ha llamado dos o tres o más veces Libra, es hora de devolverle esa llamada. Mira que detrás de esa propuesta puede haber un negocio frondoso que termine de arreglar tu billetera y tu prosperidad para lo que queda de ahí.